Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos ni amigos Me engañan a todos, ¿qué más da? Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Tú volverás cuando yo diga Porque aunque trates de olvidar Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía No he querido todavía Teoo Y si no has vuelto Ya no he querido tror Cuando yo pues�로 Que tu vida Que tu vida Que tu vida Que Filar